¡Hey! ¡Qué rollo! Bienvenidos un día más a este su canal. Yo soy Mariana para los que no me conocen y estoy muy muy feliz de regresar el día de hoy con un nuevo videito al canal. Ya tenía un tiempo desaparecida de aquí. Creo que si no estoy mal como un año o por ahí más o menos. La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que subí un video. De hecho ya hasta se me había olvidado cómo era la intro y todo. He estado muy perdida de aquí en las redes de YouTube, de Instagram y de todo. Pero pues aquí feliz nuevamente con ustedes y regresamos con un maquillaje para este 14 de febrero para el día de San Valentín. Bien, todavía no sé qué quiero realizarme de un maquillaje. Lo que sí sé es que quiero que lleve brillos o piedritas o algo por el estilo. Ya tengo aquí unas cosas en la mesa de trabajo y pues conforme vayamos avanzando vamos a ver qué sale. Por lo pronto les voy a ir dejando mis redes sociales aquí en la parte de abajo y en la cajita de descripción junto con los videos anteriores a este. Para que si no los han visto vayan a verlos aunque ya tienen un poquito de tiempo. Y antes de comenzar con el video no se olviden de darle like, suscribirse y apretar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo tengo un nuevo video en el canal. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. Como pueden ver ya hice mi cejita porque en eso tardo bastante la verdad. Voy a empezar por ponerme corrector como base de sombra para que pigmenten mejor. Voy a estar poniendo por todo el párpado. Bien, ya difuminé el corrector y el primer tono que voy a estar utilizando es este café clarito que está aquí como caramelo. Ese va a ser mi primer tono de transición. Bien, y comienzo a aplicarme el tono caramelo desde la V externa hacia la V interna. Con movimientos circulares y también de parabrisas. Y lo vamos a seguir aplicando hasta lograr la intensidad deseada del color. Bien, y ya difuminado el café más clarito, vamos a pasar a poner un café más oscuro. Igual de la V externa a la V interna. Y esto va a ser para darle más profundidad al ojo. Lo vamos a estar poniendo aquí en la cuenca donde se nos hunde el ojito. Ahí lo vamos a estar colocando la mayor cantidad de pigmento. Y lo vamos a ir difuminando hacia arriba y hacia afuera. Igual con este lo vamos a estar colocando hasta que sea de nuestro agrado la intensidad. Ya sea que lo quieras muy oscuro o más o menos, ya depende de cada quien, de cada gusto. Bien, ya que llegué a la intensidad que quería con el café, ya sé parezco un mapache, pero confía en el proceso. Ahora voy a tomar un poquito corrector y voy a hacer un corte en la cuenca. Y lo voy a hacer en cámara rápido porque si no yo tardo una eternidad aquí y nos amanecemos. Bien, ya realicé el corte en los dos ojitos y sellé el corrector con una sombra clara. Ahora lo que voy a pasar a hacer es difuminar los bordes del corte de la parte de la V externa con los mismos tonos de café. Y lo voy a pasar a hacer rapidito. Ahí se los dejo en cámara rápida. Bien, ya difuminé las esquinas de los ojos de la parte del corte. Ahora voy a pasar a hacer un delineado que como quien dice va a ser como que el protagonista o el que va a llevar más vista en el maquillaje. Porque lo voy a hacer con estos delineadores que se activan con agua. Y voy a estar utilizando este de aquí del color rosa neón. Trae estos tres que es rosa, amarillo y verde. Pero como ves para el 14 de febrero pues lo vamos a estar realizando en color rosa. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya terminé el delineado. Ahora solamente voy a pasar a aplicar un poco de glitter en la parte del corte que hicimos donde aplicamos el corrector. Voy a poner un poquito de glitter dorado y regreso. ¡Suscríbete al canal! Ok, según yo nada más iba a poner el glitter dorado en la parte del corte. Pero terminé poniendo estas piedritas arriba del delineado. Que solamente puse pegamento para pestañas transparente y pegué las piedritas. De esas piedritas para las uñas de las que tengas. Puedes pegarle o dejarlo así nada más con el puro brillo del corte o sin brillo como ustedes lo prefieran. Según yo el protagonista iba a ser el delineado y terminé poniéndole mil cosas encima. Pero pues aún no hemos terminado. Vamos a ver qué más le cabe aquí a los ojos. Pero por lo pronto así va quedando. Bien, ya me pegué las pestañas. Ahora voy a pasar a realizarme el rostro en cámara rápida. Y regreso para terminar lo que es la parte de abajo de los ojos. Y cualquier detallito que nos haga falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya casi termino el rostro por completo. Ahora voy a pasar a terminarme la parte de abajo de los ojos. Y voy a estar tomando el café más claro y el más oscuro que utilicé al principio. Los voy a estar poniendo en la parte de abajo. Bien, en toda la parte de abajo estuve poniendo el café más claro. Y nada más de la V externa a la mitad del ojo voy a estar poniendo el café más oscuro para darle más profundidad en la parte de afuera. Bien, ya terminé los ojos, solamente apliqué un poco de delineador negro en la línea de agua en la parte de abajo y rímer arriba y abajo en las pestañas igual. Y en el lagrimal estuve poniendo este brillito de aquí, este iluminador, el rosita. Eso fue todo lo que le hice a los ojos ya para terminarlos. Ignoren que me manché aquí con el rímer. Ahorita que se seque lo voy a pasar a retirar. Ahora solamente voy a pintarme la boca, todavía no sé qué color ponerme. Y creo que eso ya sería todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, y así finaliza el maquillaje del día de hoy. Espero y les haya gustado. Por último decidí aplicar este labial que es como un rosa, nude, un cafecito. Quería aplicar algo un poquito más fuerte pero siento que le iba a robar mucho a los ojos. Aunque estos ojos son un poquito difíciles de pasar desapercibidos, ¿verdad? Así que ya el labial sería más al gusto de ustedes, de cada quien. A lo mejor algo más claro. A lo mejor menos cosas en los ojos. Pero espero y les haya gustado muchísimo. Estoy muy fuera de práctica con esto de los videos. De por sí, antes no me salían muy bien y ahora que dejé tanto tiempo correr sin hacer uno, pues me siento más nerviosa todavía que nunca. Pero espero y les haya gustado. Espero y si lo recrean, me manden sus fotitos, me etiqueten. Aquí les voy a estar dejando mis redes sociales en la parte de abajo para que vayan a seguirme. Y no se les olvide seguirme aquí y apretar la campanita de notificaciones para que les llegue cada que suba un nuevo video. Les prometo que voy a subir videos más seguido. Y si ustedes tienen alguna idea o les gustaría que yo recreara algún maquillaje para ustedes, para ustedes darse una idea de cómo hacerlo para este 14 de febrero o para cualquier otra fecha, no duden en enviármelo, en decirme, en comentarme. Y yo estaré pendiente a todo lo que ustedes me pongan y me escriban y me manden y todo. Siempre, siempre estoy activa y siempre les estoy contestando a todo lo que ustedes me manden. Y de nuevo, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero y te haya gustado. Te mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima.